muy buenas a todos portadictos como estáis ya estoy de nuevo por aquí con un nuevo vídeo de nuevo volvemos a playstation vita cosa que oye sé que muchos agradecéis y por suerte tenemos un buen juego un muy buen juego que está esperando poder grabar en condiciones porque bajo mi punto de vista merece la pena vale vamos a leer esto un poco se cuenta que mora lloraba su amor caído cuando un demonio oyó su lamento ahora os digo cuál es el título de este juego y todo aunque ya lo habéis visto pero seducida por la bestia la joven tornó sus lágrimas en una llave mágica toma ya vamos a ver un poquito la historia que es lo más importante queréis que no y así entramos para hacer el gameplay en condiciones ya puestos en situación y fue así con esa llave que el mal entró en nuestro reino de castilla ahí estamos maldita castilla sí señor maldita castilla versión extendida y y y vamos a hacer las cosas por orden ya que me ha tocado empezar tan deprisa y corriendo maldita castilla es un juego vale que ha creado han creado mejor dicho loco malito y grisor 87 ambos de aquí de españa ambos también crearon hace relativamente poco super caídora y por último pero no menos importante está publicado por avil light hay light de estudios que es un estudio de barcelona y bien diréis por qué dices todo esto así tan detalladamente porque yo personalmente después del día que llevo hoy en el que me he topado con un juego que ya os he enseñado en el canal me he topado con él y me he dado cuenta de que tiene los trofeos licheados tengo que decir que juegos como estos que sacan loco malito y grisor y todo lo publicado por avil light de momento todo lo que yo conozco vale ninguno tiene pega ninguno tiene fallo todo está en orden todo tiene como tiene que esto está como tiene que estar y eso es muy de agradecer y encima se esfuerza muchísimo en sacar todo lo posible y si puede ser en físico mejor que mejor y eso es muy muy pero que muy de agradecer además que luego son compatriotas y a mí eso bueno a ver compatriotas son de aquí de españa son de barcelona depende de cómo esté la situación no lo sé probamos que para el caso yo eso lo premio igual vale o sea quiere decir máximo apoyo desde aquí lo digo porque ya sabéis cómo está la situación entonces muchas veces es difícil acertar actualmente vamos yo sin ofender lo digo tal cual a mí me flipan son gente que me flipas son gente que en twitter son lo puto más todos todos o sea ya no sólo los 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 publicers de de avil light sino sino también grisor y loco malito están siempre muy atentos a todo hace relativamente poco joder que torpe soy he hecho la mayor tontería del universo o sea ahí con ese salto ahí a lo tonto en fin hace poco sacaron unas ediciones físicas de super jaidora vale y yo ya sabéis que no hace mucho ojo que se me lía no hace mucho tuve unas unos problemillas con voy a subir otra vez que hay un cofre ahí con lo diré con limited run games vale no sé si sabéis quién son limited run games pero son esta gente que saca ediciones ediciones limitadas de joder estoy torpe con eso ediciones limitadas de juegos de ps vita o de playstation 4 supongo que ahora estarán sacando el switch o si no sacarán dentro de poco ojo tranquilo a ver fénix y qué pasa pues que bueno pues que ya sabéis que esa gente pues tiene una manera de llevar el negocio bastante turbia vamos a decirlo así porque no con eso a que me refiero que las ediciones limitadas que tienen nuestras numeradas se supone que solamente se puede comprar una por persona y al final terminan saliendo muchas copias en ebay por parte de gente que lo compra y luego después se dedica a revenderlo hostias eso no me lo esperaba yo no ojo que se me ha quedado pillado ahí eh ha sido fallo mío ha sido mi dedo que ha estado lento bueno y adiós bueno y el caso es que eso que llevan llevan un sistema un pelín turbio y pues somos muchos los que los que hemos tenido que sufrir la quemada de f5 refrescando la página porque se supone que sale el juego ponte a las 10 de la noche son copias limitadas y si no estás ahí a las 10 de la noche pues te jodes y te aguantas el problema es que aunque estés ahí a las 10 de la noche te aguantas vale porque no vas a conseguir hacerte con ello ni de broma y si lo consigues pues mi más sincera enhorabuena campeón porque eres un crack vale entonces yo a esa gente no la apoyo a limited run games no los apoyo para nada porque el negocio que tiene es muy turbio por muchas por una serie de razones de hecho yo envío una denuncia en su día y por parte de de una plataforma de consumo que hay en internet a nivel internacional porque claro la empresa no es de aquí y por y por hostias y como que como que no yo no tenía posibilidad de poder denunciarles en orden no pero bueno mande mande una denuncia y demás ellos además se encargaban de ojo pero bueno pero esto que es por favor además eso es ellos se encargaban de gestionar todo y demás y y así fue la mande y recibieron 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 el tema porque luego después yo recuerdo que en twitter estuvieron dándome bastante caña y luego aparte gente que son muy aférrimos a muy acérrimos a esta gente a los de limited run games gente particulares me refiero me estuvieron dando bastante caña por por twitter también o no puedo pasarle por encima no y entonces como gestionó yo esto a no no llega hacia mí no vale bien hecho ahí por mi parte 1 2 3 y vale vale ya estaría es que estoy hablando y jugando y estos juegos pues como comprenderéis no es que sea muy fácil es que digamos vale si habéis jugado a costan goblins y demás que es más o menos este tipo de juego hoy va podéis saber que bastante jodidillo vale es bastante bastante jodidillo si encima estás hablando pues pero mejor que mejor bueno peor que peor mejor dicho bueno entonces yo no puedo apoyar a esa gente pero aún así yo les di yo les di la enhorabuena porque al final del día es un es un logro para ellos o sea que decir especialmente para para el desarrollo para el desarrollador o los desarrolladores en este caso quedan grisor y loco malito entonces quieras que no pues yo la enhorabuena se la tengo que dar y ahí están a los tíos cogen todo yo les dije que bueno que era una pena que lo sacaran con ellos que si no sí que tal vez hubiera comprado mi mi juego en físico vaya pero bueno pues lamentablemente no no fue así pero ahí están y yo les yo les apoyo al máximo a pesar de eso de que hicieran la unión con limited run games a mí me parece muy bien que ellos luchen por 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 su juego en físico que es lo que tienen que hacer porque al final del día ellos simplemente son ellos están intentando cumplir su sueño en realidad y sacar su producto en en físico que es lo que verdaderamente les interese les hace ilusión independientemente de luego los chanchullos que lleve esa gente o no vale o sea mucha gente que se chinó joder es que yo no sé cómo hacéis eso con esta gente pero es que claro verdaderamente la culpa verdaderamente la culpa no es de ellos es decir ellos ellos simplemente están intentando hacer las cosas bien lo que pasa es que luego después ya he muerto lo que pasa es que luego después pues bueno esa gente ya sabes cómo cómo llevan las cosas y lamentablemente pues oye que han demostrado que no son muy profesionales pero bueno en fin lo importante es que avila y loco malito y grizo están sacando juegazos constantemente y eso es muy de agradecer y además dos en vita concretamente ya os digo super jaidora y este son dos juegazos muy 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 serios de corte clásico como podéis ver incluso está en una pantalla como si fuera una 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 máquina arcade super jaidora igual un juego que vamos que es que es puramente arcade es un show de más de toda la santa vida o sea tal cual esto habría que hacerlo así otra vez me he vuelto a caer no pasa nada me mola no sé qué es esto pero que tiene buena pinta salto me espero ajay donkey con dónde estás cuando te necesito vale what the fuck mike what the fuck vale 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 ahí estaría oye puedo hacer algo con esto no ola y esto que se me dio mucho se me está liando un montón se me está liando un montón se me está va 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 vale salto no salto no salto y no salto y no vale ahora sí me gusta quieto loco vale vamos a ver cómo podemos hacer esto cómo lo podemos gestionar el ojo ojo vale perfecto muy bien el timing ahí pero si yo estoy muy 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 contento de que de que trabajen juntos estoy estoy súper contento porque abilaita además va a sacar dentro de poco para todo para nintendo switch un juego que yo estaba esperando en playstation vita pasar por su twitter y lo veis mejor mejor lo veis ahí ya y ya les dais un follow también que nunca está de más pegarles un follow a enterar de lo que traen vale tranquilo relájate un poco que te ve muy nervioso ojo cuidado vale nos metemos en tres medias sin problema nada por aquí he fallado y dios mío que ha pasado vale se me está se me está liando un poquillo chicos vale ya está ojo no 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 pero como si está malo a veces y nada o sea muchísimo muchísimo buen trabajo están haciendo y es que lo te lo tenía que decir en algún vídeo y va a ser éste porque ya que en super jaidora me puse en plan serio porque no hice gameplay directamente hice review hoy tocaba hablar ya un poquito así más de forma más trivial sobre el tema y sobre ellos principalmente yo es que estoy súper contento pero súper 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 contento de poder tener gente con tanto talento por aquí cerca y que además piensen en gente que tiene playstation vita porque lógicamente los juegos también los están sacando en switch de hecho super jaidora está anunciado ya para switch que por cierto una cosa que es lo más o sea que a mí eso sí que me vamos si yo hiciera videojuegos me encantaría que me pasara eso y haces tú loco que sacaran el mi juego en un arcade y ellos han conseguido pues eso está super jaidora en modo arcade o sea máquina arcade física de verdad o sea esto es muy complicado para mí yo no estoy preparado para esto esto es demasiado reto para mí esto es demasiado reto es súper curioso porque como podéis ver en la esquina inferior derecha pone insert coin y hay una moneda de 25 pesetas para la gente que se es de latinoamérica pues no sé si estaréis muy muy puestos en el tema de lo que eran las pesetas para la gente que es de españa como prácticamente eso es todo millenial de de primera o sea de última de última tirada y algunos no sé ya ni millenials yo creo bueno no sé si no sé si considera millenial después también pero soy demasiado jóvenes y a lo mejor no nos acordáis de las pesetas pero en las máquinas arca de madre mía eso era pues nuestra perdición a base de monedas de 25 se nos iba a la vida soy malísimo soy malísimo jugando esto soy malísimo soy malísimo quiero volver a empezar quiero seguir jugando llevamos 12 minutos pero que estoy me lo quiero pasar me quiero pasar estaba jugando ahora con el joystick analógico y al principio estaba jugando con la what the fuck ah vale que es que le he dado yo a saltar vale bien pues eso con las pesetas las pesetas era nuestra moneda de antes o sea lo que ahora es el euro nosotros teníamos una moneda propia en españa que era la peseta ojo vale y a base de monedas de 25 pesetas pues cada moneda 25 depende de la máquina también nos lo voy a decir era un crédito porque había algunas más caras había algunas más caras o sea yo recuerdo por ejemplo que joder ni te había visto compañero yo recuerdo que por ejemplo que si quería jugar time time crisis en la máquina arcada era más caro por razones evidentes con la pistolita y todo eso pues te lo tenían que cobrar por algún lado house of the dead igual pero lo que son las las clásicas de pues yo que sé del golden axe de de king of fighters hostias cosas así pues todo era un crédito eran 25 pesetas me voy a quitar no me voy a quitar de aquí porque me va a matar malísimo mira que intento hay que gestionar todo y que coordinar las cosas en orden pero pues eso y era 25 pesetas cada crédito es que me cuesta hablar muchísimo cuando juego este tipo de juegos que es súper jodido este juego pero aquí súper caidor allá en el cuento bueno ya os conté que cojones ya os conté que era que era canelita canelita en rama de dificultad vale quieto vale genial de centrarme un poco mejor si me lo consigo pasar me hace gracia porque supongo estaréis familiarizados con este juego que ha tenido tanto hype hacer tampoco tampoco tiempo me refiero que ha sido el cap head porque era porque pues eso que es un juego muy difícil la gente jode que difícil es este juego y tal pero nosotros la generación de los 80 y principios de los 90 nos hemos comido unos juegos arcade que eran jodidísimos de pasar pero jodidísimos y este es un claro ejemplo de esos arcades están tan jodidos que teníamos en esa época que es que dios se me está liando muchísimo otra vez no último intento que nos queda una vida si no tengo que cortar ya porque porque si no se nos va a liar y vamos a hacer un gameplay de 80 años teníamos mogollón de juegos de este tipo así en plan rollo súper me da jodidos me hace gracia no cap head es súper jodido digo joder me gustando que no hemos tenido que pasarlo mal nosotros en nuestra época ya no sólo máquinas arcades sino sino en las propias consolas que teníamos o sea ponerse en uff que el dios que se me ha montado ahí más grave vale el truco yo creo que es centrarse primero en los de abajo y una vez que los tenemos muertos no no puedo soy malísimo soy malísimo hasta aquí hasta aquí porque porque no estoy a lo que estoy pero bueno creo que os ha quedado claro más o menos este juego ya le habéis pegado un vistacillo aunque ya muchos lo conoceríais porque hace bastante tiempo de que salió este juego lo que pasa es que quería grabar un un gameplay en condiciones o sea de sentarme y ponerme a jugar pues esto 15 minutos que está jugando para para probar mis propios skills que hace estoy 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 mustio estoy oxidado estoy oxidado porque estos juegos ya no no se juegan entonces vengo de jugar novelas gráficas y así me pasa luego me enfrento a estos retos y fracaso estrepitosamente aparte quería hablar de pues de eso de del gran talento de loco malito de gris 87 y de la gente de habilite que son son genios son genios y nos han traído muchísima alegría habita y más que nos van a traer a nintendo switch para los que tengas nintendo switch o sea que bueno muchísimas gracias a habilite por el por el código que me mandaron en su día y espero poder avanzar de aquí porque me he quedado un poquito estancado y me gustaría avanzar y más tarde quién sabe si si podemos hacer un buen review para subir el canal porque definitivamente estoy seguro de que se lo merece igual que hice con super haidora y y salió tan tan cuqui tan chuli como como salió o sea que nada chicos espero que os haya gustado este vídeo lo tenéis obviamente por por la store o sea no tengo más que deciros que podéis pasar perfectamente y si queréis ver todas las novedades que van a ir saliendo podéis seguir a habilite en twitter que ellos están poniendo últimamente demasiadas cosas buenas o sea que estaros atentitos por ahí y así no perdéis nada de lo que puede caer para para nintendo switch y no sé si en un futuro también para seguirán sacando cosas de vida de momento ya han sacado dos joyas como super haidora y esto y no nos podemos quejar para nada o sea que chicos si os ha gustado este vídeo ya sabéis le dais a like os suscribís y sus nuevos y todo ese rollo y nada espero que os haya gustado este juego y os haya podido a lo mejor entrar un poquito el picorcito de decir pues a lo mejor me lo compro porque pinta muy bien que eso es eso es lo importante en estos vídeos para eso los hago y nada mientras tanto hasta el próximo vídeo no olvidéis disfrutar de vuestras consolas portátiles y nos vemos muy pronto al final del vídeo como siempre ahí os dejo las listas de reproducción o tal vez unos vídeos dependiendo uno de cada uno de switch otro otro de vita y así podéis ver más contenido del mío y ver si os va molando todo lo que se va subiendo a nos vemos pronto y ya sabéis a darle caña a los portátiles venga chao y ¡Gracias!